Los trabajadores de la panadería pertenecientes a la industria alimenticia en la comunidad de María de Portillo, en el municipio de Pilón, a pesar de las afectaciones energéticas, cumplen los compromisos de entrega. No tenemos deuda de pan, satisfacemos la necesidad de la población, la población está conforme con los horarios que estamos trabajando y con la producción que hacemos. El problema está afectando, el problema es la corriente, pero bueno, vamos avanzando en esa parte. Y la calidad del pan está bastante regular ahora. En un entorno suficiente y amplio, se elabora este producto codiciado por la población. Somos muchos trabajadores aquí, tenemos problemas ahora con, tenemos interrupciones por la parte de los trabajadores, pero vamos trabajando con la 120, que es exportar otras cosas, guarapo, producto de caldoza y otras producciones. El esfuerzo y la entrega deben ir de la mano por estos tiempos, en el que los servicios solo deben responder al pueblo que lo necesita y espera con calidad. Vilma Virén Hernández, en directo.